¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te pido de rodillas tu perdón Yo lo quiero tanto y tanto que me muero Si me faltan las carichas de tu amor Cantando yo le di mi corazón, mi amor Y desde que se fue yo canto mi dolor Cantándolo es porque, cantándolo perdí Porque no sé llorar, cantándole morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!